¿Cómo es su relación con el móvil? Pues mi relación con el móvil era la mejor. Era con mis hermanos gemelos y era mi vida prácticamente, la verdad. Te pregunta, me he enterado de que ha tenido un accidente hace poco con su móvil, ¿no? Pues sí, era una mañana cualquiera. ¡Vaya! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡No puede! ¡Qué asco del día! Pues resulta que estaba yendo para el servicio ese día y iba un poco apurada. Ya sabéis. Y... Estaba mirando el Instagram, viendo el WhatsApp, ya sabéis, lo típico. Y de repente... No me lo puedo creer. ¿Y qué decidiste hacer en los próximos días? Pues al día siguiente estaba tan amargada, pero tan, tan, tan amargada, que decidí coger un libro. ¡Un libro! Y lo peor... Y lo peor... Decidí leer. Bueno, pero es que lo peor no acaba ahí. Es que estaba tan aburrida que dije, bueno, pues ya que estamos, ¿por qué no me pongo a estudiar el examen de mañana? Es que tenía un examen de lengua por ahí. Y digo, pues me voy a poner a estudiar. Y me puse, ahí, a estudiar yo con el libro. Y eso no se le pasa, ¿eh? Ahí estaba la tía. Ahí estudiando. Parecía hasta inteligente, lo que yo te diga. Pero es que esto no acaba todo aquí, ¿eh? Que es que me dio por salir a la calle. O sea, a la calle. Sin móvil. ¡De una calle! ¡Te! ¡De una calle! ¡Dale! Salir a la calle sin móvil, es como salir desnuda, ¡vamos! No puedes escuchar música, si te quiere hablar o quieres quedar con alguien, nada de nada, ahora, que quieres saber la temperatura, o como no te cuentes por ahí un termómetro de esos que hay por la calle, nada, pero bueno, así hacía un buen ambiente y el aire estaba, que era agradable, vamos, te estaba más o menos bien, la verdad. Bueno, eh, ¿perdone? ¿perdone? ¿perdone señorita? Momento, momento. Sí tía, súper fuerte. Bueno, bueno, ¿en qué le ha beneficiado esta experiencia? Aproberé examen de lengua, así que solo me quedan siete para el septiembre. Bueno, pues si no hay atracción, pues, vamos a hacer algo, pero he hecho, pues mira. Creo que era esto el que entraba en el santo, vamos.